Hola que tal amigos y amigas de esta tu revista Caribbean Soul TV, muchas gracias por acompañarnos una nueva semana, saludamos a quienes nos ven en Bilbo y a través del canal 5, canal comunitario y en la señal del canal 22, voz e imagen de la autonomía, también a quienes nos ven a través de Rosita Visión, canal 7 en Rosita y a quienes nos siguen en Siuna a través de Tele Siuna, canal 28, un saludo para los que nos ven en Nueva Guinea a través de la señal del canal 17 y también en Bonanza a través del canal 13, muchas gracias por estar pendientes siempre de esta tu revista, pero te recuerdo también que nos puedes buscar en los canales de Youtube de Huracán Nicaragua y también en el Youtube de Yesilet Enrique Sotelo, así como en las páginas de Facebook, en Facebook aparecemos como revista Caribbean Soul TV y también a través del Facebook de Noticinco, canal 5, ya sabes que a través de estas plataformas nos puedes buscar, nos puedes ver y estar pendiente de cada una de las noticias, de los reportajes que transmitimos en esta revista, de esta manera damos inicio, quédate con nosotros. Damos inicio con las noticias institucionales en este tu segmento Huracán al Día, desde Nueva Guinea la comunicadora Judy Robleto nos envía una información sobre el Congreso Nacional de Tecnología Educativa realizado en este campus universitario, veamos la siguiente información. En el marco del trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, el Tecnológico Inatec y las universidades miembros del CNU, se realizó el Congreso Nacional de Tecnología Educativa este 18 de junio del 2020 en el recinto universitario de Nueva Guinea. Nosotros hemos ya organizado distintos foros, congresos, conferencias y reuniones para avanzar en este proceso. El día de hoy nos hemos reunido en este foro tecnológico, la experiencia principal a la cual nos hemos convocado es cómo aprovechar la virtualidad, cómo aprovechar la tecnología, la información y la comunicación para los procesos de aprendizaje en los cuales nos ha obligado a la situación actual en el país y en el mundo a ocupar la herramienta tecnológica como un proceso de aprendizaje. Dicho congreso permitió en primera instancia compartir experiencias educativas, ya que se han expuesto los trabajos que se han realizado alrededor de la tecnología a favor de la educación. El mismo se realizó de manera virtual con el Instituto Rubén Darío y el Tecnológico Augusto César Sandino ubicado en Colonia Yolaina. La actividad tiene el objetivo principal de promover el uso de la tecnología para la parte educativa. En este caso pues la universidad como hace uso de todas las herramientas tecnológicas para poder llevar la educación y mejorar los procesos de aprendizaje. Es el mismo objetivo que tenemos igual con el Ministerio de Educación, ¿verdad? Desde el año pasado se dotó a todos los centros de secundaria de este municipio y del país con tecnología. En este caso hablo de las aulas digitales móviles, ¿verdad? Que todos los centros de secundaria cuentan con ese tipo de tecnología. Y la idea es pues promover el uso de estas herramientas y de qué manera pues los maestros se han estado capacitando en función de esto y hacen uso de distintas aplicaciones educativas pero también de distintas plataformas donde los docentes y estudiantes pueden compartir diferentes temáticas, ¿verdad? del proceso educativo y de esta manera pues se fortalece el aprendizaje de los estudiantes. Nuestra temática es un poco presentar la experiencia que hemos tenido en el uso de los cursos virtuales a través de la plataforma y cómo nosotros hemos logrado que los estudiantes sigan sus clases virtuales a través del seguimiento continuo de los docentes. Actualmente tenemos aproximadamente más de 180 cursos activos y más de mil estudiantes haciendo uso de la plataforma de sus hogares. Siguiendo las medidas de cuido que debemos de tener en estos tiempos pero a la vez sin descuidar la parte de la academia, la calidad en el aprendizaje de los estudiantes, los docentes se han dispuesto a trabajar desde sus hogares, la virtualidad y dar seguimiento a través de diferentes herramientas y recursos que nos ofrece la plataforma virtual. También vamos a compartir un poco sobre el apoyo que ha tenido o ha hecho el CADEP Huracán en la academia, en el rendimiento académico, en la retención estudiantil, a través de los servicios que ha prestado en los módulos de Empodera y Apoyo, que también han venido a fortalecer y ayudar un poco a los diferentes problemas que han tenido los estudiantes. En la actualidad Huracán cada año se ha estado capacitando y actualizando a su personal docente tanto horario como tiempo completo sobre el uso de tecnologías como herramientas didácticas de enseñanza-aprendizaje, lo que actualmente ha permitido un desarrollo de las clases virtuales de manera activa. Continuamos con más. Desde el área de seguimiento a graduados de Huracán se está realizando un nuevo proyecto el que vendrá a beneficiar a jóvenes egresados de esta universidad. Veamos el siguiente video. Para sacar los datos de la finca. Los profesionales de Huracán fundamentados en su filosofía institucional son hombres y mujeres con conocimientos, saberes, capacidades, valores, principios y actitudes humanistas con sentido de emprendimiento e innovación. A través de la educación superior intercultural son formados para aportar al fortalecimiento de la autonomía de los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe nicaragüense. Hoy, Huracán, estamos haciendo el lanzamiento oficial de un proyecto de nombre Apprenticeship Initiative para aprendices. Consiste en por lo menos dar 25 empleos para 25 jóvenes de nuestra alma materna. Este proyecto es una oportunidad para las empresas de la región en contratar a jóvenes costeños y de los emprendedores que buscan insertarse en el mundo laboral. Graduados en técnico superior o graduados en una carrera de grado. 20 sin discapacidad y 5 sin discapacidad. Queda ya abierto de que cualquier empresa que quiere formar parte de este proyecto puede comunicarse con el área de seguimiento de graduados de Huracán. Estas acciones están enmarcadas en la misión y visión de esta Casa de Estudios Superiores que acompaña a sus profesionales y les brinda oportunidad de empleo en la región para que estos aporten a la construcción de ciudadanías interculturales. Muchas gracias y estamos en la espera de su participación activa. Muchas gracias. La familia de Huracán se encuentra de luto por la reciente partida del profesor Ariel Chavarría Vigil, secretario académico del Recinto de las Minas y el doctor Cyril Omier, secretario general de esta institución. Por ello, en el campus Bluefields, la celebración del Consejo Técnico de Recinto tuvo un espacio de reflexión por la labor ejercida de los dos académicos que pasaron a la presencia del Señor. El profesor Ariel, que también hoy ya está entre nosotros, el resto de docentes, pero también de estudiantes que no conocemos, que hoy ya sabemos que han fallecido, han tenido una, en su familia, una situación difícil, pero también ha pedido al personal nuestro que también está sufriendo, con familiares, que ahora uno se le murió a su mamá, ¿verdad? Y sabemos que ellos no están bien, en su familia. Decirles que el doctor Omier, decirles que el profesor Ariel, han dejado un legado importante para la universidad. Personas que compartieron con nosotros conocimiento, sabiduría, apoyo, hemos tenido apoyo. Nosotros, cuando hicimos esta, se nos solicitó una información a las coordinaciones de área y no sabíamos qué hacer, inmediatamente llamábamos a profesor Ariel y sabemos la disposición que mantuvo en ese momento para guiarnos y educarnos. Entonces, creo que su trayectoria de ello ha sido importante, es un legado. Nosotros sabemos que lo llevaremos ahorita, actualmente, pero que va a ser de generación y de liberación. El doctor Omier, también es el fundador de la Universidad Huracán, que los proyectores están compartiendo para nuestro... y que sea una escuela también para nosotros, y una escuela, pues, el hicieron para la población costeña y más allá. Agradecemos que pudieran estar con nosotros. agradecerle a Dios que nos haya permitido conocerlos y que haya permitido que nosotros compartiéramos con ellos todo ese enorme conocimiento. Sabemos que sus familiares ahorita no están pasando bien, ha sido difícil, pero queremos que ellos también, profesora, que a través de ustedes podamos decir que sus familiares, sus hijos, sus esposas, también ellos sientan que aquí también tienen un apoyo. En esta gran familia de Huracán, ya la bandera está mediasta, desde que se murió el profesor Bacariel, le solicitamos que por favor lo pusieran, y ahorita, pues, no sé si lo lograron ver, en los medios de Huracán sacó una nota, donde también solicitaba que los cuatro residentes destruyeran la bandera mediasta. En honor a ellos, en honor a los familiares, porque están a su criotero, y que sientan que esta es la gran familia de Huracán. Las principales facetas del doctor Cirí, él era como el pilar de nuestra familia, inclusive las generaciones antes que él, lo miraban con mucho respeto, con mucha admiración, con mucho cariño, porque él era de esas personas con las que siempre podías contar, para un apoyo, para un consejo, y para resolver tantas situaciones que se presentan en la familia. Cuentan que desde muy joven, él era casi un pastor, ayudaba mucho en la iglesia a leer y a hacer tareas menores. Siempre fue excelente estudiante, y al terminar sus estudios de secundaria, él partió a Brasil, y usted fue a donde estudió odontología. Aquí en Bluefield existían solo técnicos dentales, y él fue el primero odontólogo en venir. y él iba a todas las comunidades a ofrecer servicios odontológicos, y muchas veces de manera gratuita, porque había gente que no podía pagar, contaban que le pagaran de múltiples, le pagaban de múltiples maneras, con productos que ellos sembraban, con los animales que crecían en la finca. Entonces, en las comunidades, hay tanta gente que lo recuerda con mucho amor y con mucho cariño. Inclusive el día de su muerte recibí llamadas de afuera y de las comunidades, por favor, danle mi pésame a la familia por mi padrino. Y es bonito saber que la gente tiene esos recuerdos bonitos de uno. Él también fue profesor de secundaria, muy querido en el Colón. Mucha gente lo conoce en esa etapa de su vida. Me acuerdo que fue presidente de la Cruz Roja, donde también apoyó a mucha gente en los tiempos del huracán Joan. Él era el actual presidente de la Cruz Roja. Después se fue al Consejo Regional, donde estuvo por estos lados muchos años, y luego subió a nivel de magistrado del Consejo Electoral a nivel nacional. De igual manera, se brindó un minuto de silencio por el descanso del doctor Cyril Omier y el profesor Ariel Chavarría Vigil, quienes aportaron grandemente a la educación superior intercultural de la costa caribe nicaragüense. Gracias por seguir con nosotros. En tu segmento de Esencia Comunitaria, te compartiremos sobre la inauguración de la nueva estación de policía en la ciudad de Bluefields. Veamos. Con un acto solemne fue inaugurada la nueva estación de policías, héroes y mártires del 4 de mayo en la ciudad de Bluefields. Con esta se va a garantizar una mayor eficiencia en el servicio a la población. La estación también cuenta con tecnología de primera en sus instalaciones para que los trámites se realicen de manera segura, rápida y eficaz. La cinta fue cortada por las autoridades de esta ciudad. Esta mañana estamos siendo testigos presenciales de un paso más que nosotros, como blufileños y blufileñas, estamos dando para consolidar nuestra institucionalidad, consolidar nuestra convivencia como familias, como personas, en nuestra ciudad y en nuestro municipio. Hemos visto que en estos últimos años hemos dado grandes avances para mejorar nuestras condiciones de vida acá, en nuestra municipalidad. Hemos sido testigos de los avances en los proyectos en comunicación, en la mejoría en nuestras instalaciones del sistema de bomberos, cómo va avanzando el sistema del proyecto de agua potable y de aguas residuales, cómo acá en la ciudad y en nuestras comunidades vamos mejorando las condiciones de vida. Y precisamente hoy, con estas instalaciones que es del pueblo de nuestra costa caribe, se va a garantizar una mayor eficiencia y calidad en el servicio que se desarrolla nuestra policía para que todo lo que tenemos que hacer con el sector privado, con la familia, con la seguridad, con el orden, se puedan desarrollar de una manera más eficiente, más eficaz, más efectiva. Hoy entonces, los y las blufileñas celebramos que nuestra policía va a estar en mejores condiciones, va a dar un mejor servicio y que nuestra población va a sentirse mucho mejor acompañada por la policía. Muchas gracias a la jefatura de la policía, muchas gracias a la presidencia de la república, muchas gracias a todos los que han hecho posible que hoy estemos inaugurando estas instalaciones. Muchas gracias. En el año 2003, en el año 2003, la Policía Nacional inició el proyecto de construcción de esta elevación policial aquí, en esta bella, bonita y pentoresca ciudad del Lufi. Pero, lamentablemente, el gobierno de esa época no dispuso de los recursos financieros para hacer esto posible. Congeló la construcción de esta elevación de policía, la de Ocotal, la de Tipitapa y la de Santino. No se dispusieron los recursos para poder hacer esto posible. Como parte de la restitución de derechos de contar con una delegación de proporción para nuestros hermanos de la costa Caribe Sur, que puedan ser atendidos en condiciones necesarias que se merecen, así como nuestros hermanos policías tengan las condiciones óptimas para el cabal desempeño de nuestras funciones de servir a las familias y comunidades de esta ciudad, nuestro jefe supremo, comandante Daniel Ortega, presidente de la república, orientó y dispuso los recursos necesarios para construir este bonito, amplio y funcional edificio. Recursos que fueron negados por el gobierno del año 2013. Esto es debido a que la prioridad de nuestro gobierno, de nuestro presidente y comandante Daniel Ortega, es la seguridad ciudadana, entendiendo la seguridad ciudadana como la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de desarrollarnos libre de coacción y de amenaza. Amenazas que están definidas como las siguientes, el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común. A estas amenazas, esta policía está enfrentando todos los días a fin de que el productor, el ganadero, el comerciante de Blufi, de la región autónoma Costa Caribe Sur, puedan producir, crear su ganado, comaterializar sus productos sin temor a que le roben, que lo maten o que lo secuestren, y pueda llevar el sustento para su familia. Por ese motivo, nuestro gobierno dispuso los recursos para la construcción de esta bonita delegación policial que el día de hoy estamos inaugurando. El indicador más importante para medir la seguridad ciudadana es la tasa de homicidios. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Nuestro país registró en el año 2019 una tasa de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. En cambio, nuestros hermanos países de la región registraron los datos siguientes. Panamá, una tasa de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nicaragua, 8. Costa Rica, 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nicaragua, 8. Guatemala, 21 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nicaragua, 8. El Salvador, 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nicaragua, 8. Honduras, 41 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nicaragua, 8. Es decir, que tengo 5.8 veces más posibilidades de perder la vida en Honduras que en Nicaragua. Nos impulsamos impuestos al sacrificio, nos impulsan nuestro lema y el valor, combatiendo a por amor. Nicaragua, 8. Nicaragua, 9. 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 Las intensas lluvias que duraron más de 18 horas provocadas por el paso de la tormenta tropical número 7 han dejado decenas de casas inundadas, letrinas sumergidas, pozos rebalzados de agua contaminada en diferentes barrios de Bilby. El paso de esta séptima onda tropical provocó serias afectaciones en al menos nueve barrios de esta ciudad caribeña. Sí, todo está lleno. Desde las 4 de la madrugada nosotros levantamos y estaba lleno adentro todo. y todo se mojó, las rojas y todo. ¿Tu negocio subió afectaciones también? Sí, sí. ¿Tuviste pérdidas? No, no, gracias a Dios no. La otra venta sí se mojaron todo el arroz y los productos que tenían. Como ellos viven en otro lado, vino hasta hace poco vino. Pero como yo duermo aquí, levantamos temprano para sacar mi refri a otra casa y mi niño en otra casa los vecinos. Según datos, actualmente en Puerto Cabezas se reportaron aproximadamente 450 viviendas anegadas. Uno de los barrios más afectados es Nueva Jerusalén, quien se encuentra en el paso del río Nitco. ¿Qué perdiste, hermano? Bueno, no hay tanto, pero como unos 50 libras de arroz, azúcar, también como 40 libras y unas cositas más, pues. ¿Y más que preocupo? Y más que preocupo por el freezer que agarra el aire en el motor. Y nosotros saben que este es caro para un pobre, pues consigue ese tipo de aparato. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues es la parte de la naturaleza. Entonces, estamos aquí, pues a ver hasta dónde se baja la corriente. ¿Cómo es su nombre? Florencio Martínez. Los habitantes de este sector tuvieron severas pérdidas en sus viviendas y en sus negocios. Según los habitantes, nunca habían visto una inundación de esta magnitud. De huracán, bueno, es lo primero que viene, pero de aquí TV7, otra parte del gobierno, la periodista que aparece, no aparece ninguno. Entonces, que tenga más conocimiento, que fije más la gente, peor en este barrio, en tiempos de invierno, así todas las veces se inunda. Estaba completamente lleno, completamente lleno, ahorita está bajando bastante. ¿Desde qué hora se encuentra inundado aquí? Desde las 4 o 5 de la mañana, más, es un descanso bastante. El perio casi ahí, llevó mi letrina, todo, llevó, me llevó casi una parte, las cosas de ahí. El alcalde de Puerto Cabezas realizó un recorrido por la zona afectada. Nuestra gente está acostumbrada, ¿me entiendes?, a estas situaciones, porque esto sucede cada dos años, cada dos años. Pero ahora, como hoy, no había pasado, porque hoy rebaltó el puente, que le llamamos el puente nipo y el puente hierro, se rebaltaron. Entonces, es decir, ha caído un buen agujero, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que la gente, lo que ahorita, algunas necesidades que estamos ubicando aquí, bastante gente, es decir, que fue afectada, fue afectada. Entonces, yo creo que, es decir, tenemos que hacer un buen esfuerzo con aquí, yo creo que en conjunto, en conjunto con el gobierno regional, el consejo, la alcaldía, para, es decir, resolver algo de la gente aquí, porque tenemos una afectación grande, porque no es un grupo de gente, es casi un cuarto de los que es Puerto Cabezas. Y eso es lo que estamos recorriendo. ¿Por qué cuántos barrios hay afectados aproximadamente? Nosotros tenemos el barrio aquí, el del puente hierro, que está afectado, vamos a Poza Azul, a Poza Azul, y este barrio que está afectado. Es decir, yo creo que son como unos seis barrios los que están afectados. Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y NETER, pronostica para la tarde de este 17 de junio, nublado parcial, lluvias y tormentas eléctricas de ligerza moderadas, con mayor ocurrencia en el Caribe Norte de Nicaragua. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, en el marco de las leyes y misiones establecidas en la Constitución Política de Nicaragua, informa a los dueños de embarcaciones industriales, artesanales, de cabotaje, turismo, transporte, así como a los armadores, dueños de empresas pesqueras y turoperadoras, que la Fuerza Naval se mantiene en monitoreo de un mal tiempo, que afectará al territorio nacional el 19 de junio de 2020, en el mar Caribe. Con olas de 2.7 a 3.2 metros, y la velocidad de los vientos que será de 19 a 26 nudos, habrán lluvias de moderadas a fuerte, durante los próximos días en el Caribe Norte y Caribe Sur. Las capitanías de los puertos de Bluefield, el Bluff, Core Island, Puerto Cabezas, puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales, no emitirán zarpes a ninguna embarcación que tengan como destino hacerse a la mar. Hacia los bancos de pesca o que realicen navegación marítima con destino a comunidades costeras, islas o callos adyacentes, hasta nuevo aviso. Por lo antes mencionado, se les recomienda a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad necesarias para resguardar la vida, proteger las embarcaciones y trasladarse a puertos seguros. Esto con el fin de evitar hechos que lamentar. El Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. De esta manera nos despedimos de cada uno de ustedes invitándolos a que nos puedas ver la próxima semana a través de los canales y las plataformas virtuales. Gracias por habernos acompañado. Una nueva semana estuvo con ustedes Jocelyn Flores. Nos vemos. Jocelyn Flores. 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 Gracias.